Aquí estamos, en la grabación, insoportable, esperenlo Mira, hasta el bajo sexto con nieve Los rojos en todos nos metemos Los rojos más fríos que nunca Oigan, aquí estoy yo Tengo bastante frío, pero insoportable Insoportable, así eres mi amor, pero estoy adherido Estoy en cada latido y si no estoy contigo Mueres de tristeza, pues como este amor No hay dos